Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Excel. Les habla Marcelo Garzón y hoy vamos a aprender a colocar las ventas que están en cero, las vamos a reemplazar por un guión. Así que, bienvenidos al video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de Excel. En esta plantilla tenemos una lista de asesores y un reporte de ventas de enero, febrero, marzo y abril. Vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a mirar cómo las ventas que están en cero, pueden cambiar de color y colocar el guión en vez del cero. ¿Cómo creen ustedes que quedaría mejor? ¿Así de esta forma o así? Me parece que de esta forma es más presentable, así que vamos a aprender a hacerla. Vamos a seleccionar todas las ventas desde enero hasta abril con clic izquierdo sostenido y soltamos. Vamos a irnos a la opción aquí arriba donde dice inicio y luego nos vamos a ir a la parte donde está la opción que dice moneda. En esta parte vamos a ubicar el porcentaje y enseguida hay una opción que nos dice estilo de millares. Vamos a darle clic y vamos a observar la tabla que seleccionamos abajo. Vemos que los ceros se convirtieron en guiones. Vamos a colocarle color a estos guiones o la parte donde están las ventas en cero. Seleccionamos de nuevo. Nos vamos a formato condicional. Vamos a seleccionar reglas para resaltar celdas y en esta parte vamos a seleccionar es igual a. Acá vamos a darle el valor de cero. Vamos a decirle a la fórmula que cada vez que haya un cero lo pinte de un color. Por defecto Excel nos coloca las casillas en rojo pero no quiero utilizar este rojo así que en este menú voy a seleccionar el formato personalizado. Me voy a ubicar en donde dice relleno y voy a seleccionar el color verde. Le doy en aceptar y ya podemos ver cómo se nos coloca en verde todas las ventas que tienen un valor de cero. Le doy en aceptar. De esta forma nosotros podemos colocar el guión en vez del cero para poder identificar las ventas que fueron en cero y resaltarlas de un color verde para que sean más vistosas. Si te gustan los video tutoriales de Word, Excel y sistemas te pido por favor que des like, te suscribas y actives la campanita para cada vez que yo suba un video a YouTube. Tú seas el primero en verlo. Si les gusta aprender Excel en mi canal tengo muchos tips y muchas clases de Excel para que puedan aprender fácilmente y totalmente gratis. Muy bien amigos hasta aquí este video tutorial. Espero que les haya servido, que les haya sido de gran utilidad. Recuerden que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.